Buenas tardes, nuestro reclamo es una mejora salarial y que se nos reconozca la ley de porcentualidad y de enganche. Nosotros la semana pasada elevamos una nota al tribunal superior y ahí no hemos tenido ninguna respuesta aún, así que bueno vamos a seguir con estas medidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La La Dirección de Edilicia también hace que no estemos todos centralizados en el edificio. Estamos en diferentes lugares y vinieron todos y estamos todos juntos. ¿Al cabo de estos días de reclamo ya han articulado algo? ¿Alguien se comunicó con ustedes también? No, nadie. Nadie. Nosotros todavía no tenemos nada. Por eso vamos a continuar. hay rumores, hay un montón de cosas, pero nosotros mientras no se nos informe de manera oficial no tenemos nada. ¿Qué en sí los puntos que ustedes primordialmente piden? Que se repete la ley de enganche, ¿sí? Eso, nosotros tenemos unos sueldos que son paupérrimos, la carrera judicial no existe, entonces lo que pedimos es que se nos repete como empleos judiciales. ¿Qué es la ley de enganche? La ley de enganche es la ley de porcentualidad, ¿sí? Nosotros tenemos que cobrar a partir, por porcentaje, a partir de lo que cobran los jueces de la Corte Suprema. ¿Hay otro reclamo a nivel provincial en algunos otros lugares? Sí, sí, en la primera circunscripción también están en Capital, y en lo demás, en el interior también se van a empezar a sumar. ¿Qué le dice por el agente que muchos creen que cobran un buen sueldo? ¿Qué le dice? Yo no tengo ningún problema de mostrar mi recibo de sueldo. No, 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 digo, ¿cuánto es el sueldo aproximadamente? Y un auxiliar con 15 años está cobrando de básico 22 mil pesos. ¿Cobran la quincena también? Sí, cobramos la quincena. O sea, que están por bajo la pobreza. ¡Es negra, es negra! Todos tenemos, nosotros tenemos un 60% de ítems, o un poquito más, en negro. Entonces, imagínense, los compañeros que se jubilan, que tenemos muchos que están para jubilarse, cobran nada. Es lo de 15 años de servicio, ¿no? Sí. Ese mundo. Sí. Cerca de los planes sociales, más o menos. Más o menos. Sí, en básico, sí. ¿Son todos de plan? De ahí, todos los demás en ítem negro hacemos 40 mil pesos, pero es todo negro. ¿Son todos de planta o hay contratados también? No, no, acá son todos en planta. O sea que, en 15 años nos superan los 35 mil pesos. ¿De básico, no? Nada, digo, incluso con la quincena, ¿por eso? Por eso te digo, en básico tenemos un básico de 22 mil pesos, y de ahí, con todo el ítem de negro, no remunerativo y quincena, podemos llegar a 40 mil pesos. Pero ese es nuestro sueldo. Estamos muy, muy abajo. ¿Por eso nadie se quiere jubilar? Por eso nadie se quiere jubilar. Encima nosotros tenemos que, nosotros no podemos tener otro trabajo, porque nosotros somos full time, y entonces tenemos que solamente vivir de este sueldo. ¿Y el gremio no sube de esto? Y nosotros el gremio, bien, gracias. Ahora empezaron a salir hoy, empezaron a hacerse ver, pero no se comunicaron con nosotros. Empezaron a sumarse a esto, pero esto es de autos convocados. ¿Ustedes se sienten abandonados por el gremio? Nunca estuvimos, nunca estuvimos gremios. Totalmente. ¿Quién es el gremialista de ustedes? ¿Qué sería? Dos. Carlos Cabrera y Juárez. Horacio Juárez. Que antes eran el mismo gremio, después se han dividido. Porque bueno, divide y llenará. Y ninguno de los dos hace nada. ¿A TJ? ¿A TJ? Y Cabrera está con la unión de... Pero, ¿qué es el que habló con vos? ¿Te acordás? Y te dijo... Dijo que ganan más de 5 mil pesos. Bueno, yo quiero que hoy... ¿A para quién lo cobra? ¿A para quién lo cobra? Hoy yo quiero que vos escuchés hoy lo que dijo la radio para que veas que todo lo que te acordás que yo te dije que era mentira, que me hagas escuchar el audio donde había hablado Cabrera, porque todo lo que estaba diciendo era falso. Bueno, hoy sale Cabrera, ya te voy a pasar el audio para que veas que todo lo que te dijo a vos en su momento, hoy está diciendo lo contrario. ¿Esobra las votas societarias? ¿A ustedes les descuentan para los gremios? Sí, los que están agremiados... ¿Son los que están acá sin gremio? ¿Son autoconvocados? No, no, a ver, esta medida de fuerza es de autoconvocados, no estamos bajo ningún gremio. Hay chicos que sí están agremiados, hay otros chicos que no, pero están todos, estamos todos. Ustedes, todos los que están acá son los empleados judiciales. No hay más. O sea, somos todos, no es que faltan. Estamos todos, por eso estamos muy contentos, porque empezamos y se fueron sumando y se fueron sumando. A ver, acá nosotros no venimos con mentiras ni con nada. Todos venimos con la misma lucha. Queremos tener una mejora salarial. ¿Cuál es el riesgo de empleados del poder policial acá? Auxiliares. Todos. La mayoría. Y nos operamos los 100. ¿Los 100? Nos operamos los 100. ¿Full time con una carga psicológica también importante? Full time, por eso nosotros no podemos tener otro trabajo. Entonces, imagínense, hoy en día la situación económica hace que la mayoría de la gente tenga dos o tres trabajos, busquen una manera de solventar los ingresos. Y acá no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Porque nosotros somos full time. De hecho, tienen que saber que nosotros estamos trabajando mañana y tarde por época de pandemia, mañana y tarde, y se van cambiando los turnos. Entonces, imagínate. Pero eso perjudica a las personas que tenían otro trabajo a la tarde o alguna colaboración o algo a la tarde. O sea, por lo menos hacen una changa. ¿Y cómo hacemos después? O sea, no nos queda nada. O sea, con el sueldo... Yo tengo 40 años casi en la justicia. He cobrado 30 mil pesos. Escúcheme yo, para llevar una familia, mantener familia, mantener una hija con discapacidad, no puedo mantenerla con ese sueldo. ¿Me entiendes? O sea, es un sueldo por debajo de la canasta básica. Ustedes saben, ustedes saben como periodista, el sueldo, el porcentaje que es la canasta básica. ¿No es cierto? 60 mil, 67 mil. 67 mil. Bueno, nosotros estamos por debajo de la canasta básica. Escúcheme, ¿qué persona va a aguantar con familia numerosa con un sueldo de esa índole? Discúlpenme. Gracias. Bueno, la situación, la palabra. Un bello trabajador con la continuación.